buenas tardes señores amigos amigas ahora les vamos a hacer un caldo de res miren es puro chamorrito va a ser poquito como unas 5 personas vamos a usar calabacitas chayote repollo papita dos elotes y zanorias y voy a usar una sal nueva que me mandaron de guadalajara esta sal se llama se llama sal de birria la voy a calar es la primera vez que la voy a hacer con un caldito de res no lo voy a echar nada más más que la pura sal a ver qué sabor me da y va a ser rapidito nomás para que lo vean ya ve que yo lo salgo todo rápido y ahorita vamos a empezar a ya enjuague el chamorro ya está enjuagadito lo voy a picar lo voy a echar a la olla lo voy a poner a hervir y lo demás lo voy a empezar a picar ok ya saben señores voy a empezar a picar el chamorrito en pedacitos pedacitos así así ahí está miren puro chamorrito con hueso un pedacito chiquito miren para el platito que quede a gusto sabroso sabrosito mi cuchillo le falta vilo a mi cuchillo le falta vilo vieron más ahí está ahí está ahí está vamos a poner a la canadita ahí está señores aquí ya está puesto lo vamos a dejar que hirva vamos a tapar poquito mientras vamos a picar las verduritas vamos a picar la verdurita pero la vamos a enjuagar ya está están las calderacitas chayote una papita cuando más tenía una papita te acuerdas que es llegue del trabajo para hacer un caldito miren ahí está le eche cuatro calabacitas dos y dos dos mexicanas dos italianas una papita una papita yo le eche tres cuatro pero no más también una vamos a eche repollito dos elotitos chayote una bolsita de zanorias aquí tenemos ya la carnita adentro vegetales cortados elotitos zanorias y esta sal de birra que le vamos a echar la vamos a dejar hasta que esté bien blandita la carne para echarle todos los vegetales que no esté dura y pues vamos a esperar aquí el proceso está fácil facilito señores señoras aquí ya está hirviendo ya está hirviendo la agüita con la carne le vamos a echar una cucharada de sal de birria señores es una nueva que un amigo me dio entonces la vamos a probar a ver que tal sale el caldito bueno acuérdense que estos estilos se verían una cucharada de estas la vamos a probar a ver que tal sale se hace el caldito oscuro hay bueno hay bueno un poquito más una cucharada y media de estas grandes parece que ahí quedó y al final vamos a ver que le echamos si eso sabe bueno o si no le agregamos un poquito de consomé parece que está bien está bueno tiene muy buen sabor ahora lo vamos a dejar aquí para que agarre la salita bueno señores miren nomás que chulada miren nomás hasta huele bonito si huele bonito el caldito esta es la primera vez que lo hago con esta sal por eso está un poquito oscuro pero se ve muy bien se ve muy bien a ver que tal va a quedar para que ustedes se lo avienten ahí va quedando señores señoras miren huele bonito miren nomás que chulada vamos a dejar un bonchecito de cilantro chiquito no muy grande esto ya está duro ya le falta ahí va vamos a chequearla a ver como va aquí está la carnita señores y nomás que chulada de carne miren vamos a a probarla a ver que tal está quedando un pedacito de carne un pedacito de carne tiene muy buen huele muy bonito huele muy bien ahora vamos a echar su elotito ahí está señores ahí está la señora miren nomás miren nomás el caldito que bonito muy bueno la vamos a dejar aquí hirviendo un ratito más aquí va quedando el caldito miren nomás que chulada vamos a probar la carne a ver que tal está quedando el chamorrito está bueno acuérdense bueno creo que tienen que estar como se dice chequeando que esté blandito porque dura mucho para cocinarse pero ahí va ahí va quedando el caldito se ve muy diferente por la sal ahí está señores que chulada de maíz prieto ahí está ahí está ya está la carne señores ahí está mero pegadajo vamos a echar la zanoria yo lo veo llevo la zanoria vamos a echar vamos a echar el como se llama el chayote este es el chayote lo vamos a echar con tipapita miren nomás señores que chulada bien le vamos a echar eso le voy a echar un agüita más le voy a echar un agüita más miren miren nomás porque no van a caber todos los vegetales miren nomás que chulada de maíz prieto está bien buena eh quedó bien buena con esa sal la vamos a dejar que irma para echarle las calabacitas y el el repollo y le voy a echar esta también le voy a echar ahorita también miren miren nomás que chulada y es rápido es rápido señores miren caldito de res estilo severiano con una sal nueva que me trajeron de guadalajara que se llama sal de birria señores ahí está hirviendo ya el caldito vamos a echarle esto vamos a echarle las calabacitas ahí van miren señores ahí van las calabacitas vamos a echarle el caldito vamos a echarle el caldito vamos a echarle el caldito ya lo vamos a dejar hervir otra vez con los vegetales estos los últimos Pura verdura señores Pura verdura para Que coman bien Bien saludables Ahí está Ahí está el caldo señores Hirviendo Que chulada Caldo de res Aquí nomás Aquí nomás quedó Miren nomás Caldito de res Está sabroso Se mira sabroso Vamos a sacar el caldito Señoris Señoras Un bracito de carne Y nomás Así nomás quedó el caldito de res Tortillas de harina Tortillas de maíz Y su salsita que está ahí Ahí en la receta Fíjense nomás Ya se me salió la boca Muchas gracias Gracias